Bueno, hoy voy a enseñar productitos que he ido probando de maquillaje, que me han gustado, que no, y muchos son low cost, así que vamos allá. Premios fijadores, he probado el de NYX, he probado el de SENSE, que vale creo que dos euros, dos euros y medio, y la verdad me gusta más este. Calidad-precio creo que está súper bien, fija bien, matifica bastante, y no noto mucha diferencia. Los polvos que me encantan son los de gauche, que ayudan a matificar y fijar el maquillaje, y la verdad es que van muy, muy bien. La paleta de SENSE para contornear. Tengo que decir para que a lo mejor las personas que sepan, yo no sé, pigmenta mucho, con lo cual hay que ir muy sutilmente, ¿vale? Porque si no te queda como el pegote, que a mí me ha pasado, y claro, se ve muy poco natural. Calidad-precio creo que está bien, para mí, que soy una patata, pues no me sirve porque es que enseguida como que me queda la marca. Esta base de NABLA. Esta base de NABLA, bueno, me la regalaron, básicamente, pero estaba súper, bueno, era una rebaja, estaba súper bien de precio. Creo que calidad-precio está muy bien, no me han salido granos, que para una piel grasa está muy bien, pero la encuentro un poco pesada. A mí me gustan las texturas mucho más ligeritas, pero calidad-precio creo que está muy bien. El colorete de Revlon, tipo tinta, no me acaba de convencer. Cuando te lo aplicas tienes que ir muy rápido, porque si no, se te ve la marca, se ve donde te lo has aplicado. Y la verdad es que no dura tanto. Dura a las 3-4 horas, ya se te ha difuminado muchísimo y no se ve demasiado, así que no es tan barato como para repetir. Un colorete que me ha encantado de Kiko Milano es un blush iluminador, es el 04. Me encanta la tonalidad que tiene, súper bonita, da un tono, no sé cómo decirlo, no es rosado, no es terroso, es como un terroso, pero da un brillito súper bonito. Me lo he aplicado muchas veces también en el párpado y queda precioso, además, mirad como que dura y vale un montón la pena. Por último quería hablaros de este tinte de Dior, que se supone que dura un montón. Lo llevo ahora mismo, el color es muy bonito, queda muy bonito, no hay sensación pegajosa, pero durar no dura tanto como dice. Con lo que vale, no me lo voy a volver a comprar.